En 5, información respecto a este tema. Adelante, Juvenal. Muchas gracias. El asunto que les voy a estar platicando son las actualizaciones que estamos previendo realizar a lo que es la factura electrónica. ¿Por qué estamos haciendo estas modificaciones? Esta versión que tenemos actualmente está operando desde el año 2011, entonces tenemos aproximadamente 5 años en los cuales la factura no ha tenido una modificación importante en su estructura. Cuando necesitamos algún tipo de información, lo que hacemos es agregar información a través de complementos. Sin embargo, hemos identificado algunos problemas que se presentan en el llenado y en la interpretación de esta información. En el diagnóstico que tenemos nosotros acerca de este tipo de problemas, estamos encontrando que hay registro de moneda no uniforme, registro de país no uniforme. Ejemplos de esto serían, por ejemplo, en el caso de la moneda, nos están poniendo la factura va en moneda nacional, va en peso, en peso mexicano, o si fuera una moneda extranjera nos podrían decir son dólares, dólares Estados Unidos, pero tenemos variantes de dólares, puede ser dólares canadienses o de algún otro país. Entonces, este tipo de información que se registra de manera escrita con un texto abierto no permite que la interpretación de la información sea correcta. Esta información también sabemos que para las empresas o para los usuarios de las facturas pueden aprovechar lo que esté dentro de la factura y automatizarla dentro de los sistemas de su empresa. Sin embargo, esta información así de abierta no es procesable, no es utilizable de manera automática. El otro caso que tenemos sería, por ejemplo, el registro de los países. En el caso de México podemos poner simplemente México, MEX, o incluso pudiéramos poner el nombre oficial Estados Unidos Mexicanos. Y en el caso de otros países, Estados Unidos se pone EU, que en ocasiones se pudiera confundir con la Unión Europea, o EUA, o USA, incluso los nombres de los países en su lenguaje natural, lo cual ya no tendría también una forma de interpretación. Los siguientes asuntos que tenemos son, por ejemplo, campos que tienen longitudes abiertas en los cuales se puede escribir cualquier cantidad de información. Estos campos son, por ejemplo, cuando están poniendo los conceptos de lo que se está facturando. En los conceptos nos van a poner la descripción y se puede poner no solamente el nombre del producto, puede ser una bebida, puede ser dulces. En algunos casos se está incluyendo información muy detallada de lo que están vendiendo y en ocasiones se pudieran poner hasta, por ejemplo, un contrato para poder dar claridad sobre lo que están relacionando el contrato con la factura. Sin embargo, el objetivo de la factura no es exactamente que venga todo el documento que se está contratando, sino simplemente los elementos que se van a estar pagando dentro de esta transacción. El siguiente elemento que tenemos son las fechas. En los formatos de las fechas se está agregando la información en el formato año, mes, día, hora, minuto, segundo, pero la factura permite que esta información pueda ser ya sea recortada o ya sea ampliada. En el caso de recortos pudiera tener nada más año, mes, día. En el caso de que se amplían, aparte de hora, minuto y segundo, pueden ponerle para un segundo una fracción de segundo, por ejemplo, o incluso se puede estar poniendo la zona horaria. Al no tener una uniformidad de esta información, no se puede interpretar correctamente a qué zona horaria se ejecutó y incluso en algunos casos los formatos que están esperando recibir no esperen que tenga esta información adicional y se considere que la factura está mal generada. En la siguiente parte hemos observado que en la especificación de los importes estamos teniendo cantidades que no son correctas. Esto nos da, por ejemplo, que tenemos una cantidad de 5 botellas a 10 pesos y en lugar de poner 50 se pusieron 5 mil. Estas cantidades nos están verificando o si tomemos 10 entradas, 10 conceptos que fueran de 10 pesos y deberían darnos los 100, nos están poniendo, por ejemplo, 20 pesos. Se tiene que estar haciendo esta revisión de congruencia y tenemos muy presente que las empresas tienen que estar revisando la factura para ver que la información sea correcta y si no es correcta, hacer una operación administrativa para conseguir que su emisor haga una reexpedición de esa factura con la información correcta. El último punto que estaremos mencionando aquí como parte del diagnóstico es que en la factura tenemos el emisor y el receptor. En la parte del receptor hay un formato para saber que es un RFC, sin embargo, este RFC no necesariamente es un RFC que esté inscrito con el SAT. Por lo tanto, la factura pudiera quedar mal hecha. Muchos de los casos pueden poner el RFC genérico, pero si quieren poner, por ejemplo, un recibo de nómina en el cual su empleado es el que debe estar registrado, pero en realidad no está registrado con el SAT, la factura ya está mal llenada. Con este diagnóstico, lo que nosotros estamos haciendo es identificar estas áreas de oportunidad y a cada área de oportunidad asignarle una solución. De las categorías que estamos dando para las áreas de oportunidad, veríamos la falta de precisión en los datos requeridos en la factura. Lo que estamos buscando es obtener la mayor precisión en los campos a través de que se pueda establecer la información correcta en el campo que se puede, que se está solicitando. En algunos atributos, algunos campos, por ejemplo, estamos dejando texto abierto y pudiéramos necesitar que nada más nos dejen un número. Entonces, lo que vamos a hacer es que esa información solamente pueda aceptar números. Adicional a que se identifique si fueron números, letras o incluso un sí o un no, se están asignando a cada uno de los campos una plantilla para que podamos ver si la información está correctamente conformada. El formato, uno de ellos lo acabamos de comentar, es el formato de la fecha. Tiene año, mes, día, un separador, hora, minuto, segundo. Y en el caso de la nueva factura, va a incluir la zona horaria con la diferencia horaria más cinco horas, por ejemplo, en el Distrito Federal. Y otro de los ejemplos serían los RFCs. Los RFCs ya sabemos que tiene cuatro o tres letras iniciales, después una fecha, después dos caracteres, pueden ser alfanuméricos y después un dígito verificador. La longitud total tendría que ser de 12 o 13 posiciones. Si está bien formada el dato que se registró a través de este formato, es una plantilla que se pudo aprobar y el registro se puede hacer correctamente. Tenemos otros identificadores, vamos a estar agregando identificadores fiscales para cada tipo de país con el que se pueda hacer una transacción, en el caso, por ejemplo, de una operación de comercio exterior. El siguiente punto que tenemos aquí son reglas de validación para confirmar que los datos son congruentes entre sí. Esta es la modificación que vemos que nos va a dar la mayor precisión en la información que se está registrando en las facturas. Y de aquí vamos a estar dando una nueva definición. En las facturas vigentes tenemos dos tipos de campos. El primer campo son los campos obligatorios. Esos tienen que ser registrados para que se pueda expedir la factura y pueden ser, por ejemplo, la fecha en la cual se está expidiendo. El segundo tipo de dato que tenemos en la factura vigente son los campos opcionales, en los cuales depende de la transacción que se esté realizando en la cual se está diciendo si es necesario ponerlo o no ponerlo. El problema que encontramos con las facturas vigentes es que algunos de los campos, siendo opcionales desde el punto de vista técnico y desde el punto normativo, eran requeridos, técnicamente se pudieron recibir, pudieron omitir el dato aunque hubiera sido requerido. Para atender esto, el tercer tipo de campo que estamos generando en esta nueva factura se llama los tipos de datos condicionales. Condicional implica que si tengo un dato origen que me obliga a poner el segundo dato, tengo que poner este segundo dato. Ejemplos de esto serían, por ejemplo, en los emisores o los receptores que tenemos un RFC y si es una persona física pueden poner su RFC, pero si es una persona moral, obligatoriamente no deben ponerlo. Ese dato no es congruente con el dato del RFC de persona moral. Por ejemplo, en el caso de los receptores, si el receptor fuera un extranjero, se puede agregar su país de residencia fiscal y en cuanto se especifique el país de residencia fiscal, puede ser necesario que nos ponga su identificador fiscal del país y que no nos ponga una curva porque no le va a corresponder una clave nacional. Otros ejemplos que tenemos allí que incluso generaron que estuviéramos haciendo preguntas frecuentes a través del portal es cuando un concepto tiene un impuesto trasladado o retenido, se tiene que hacer al final de la factura un total de impuestos trasladados y retenidos y esta sección puede decir es los impuestos trasladados por tasa agrupados y tengo un total de impuestos trasladados. Si pongo las cantidades de este lado, con el detalle, tengo que poner el total y como ahora están puestos los atributos en opcionales, pueden poner nada más el total de impuestos trasladados o el total de impuestos retenidos sin poner el desglose de cada uno de los impuestos cuando es requisito que se pongan ambos, se ponen separados por tasa y se pone el total de los impuestos. Con estas reglas ya estamos dejando claro que si hay un impuesto trasladado se tienen que poner los dos atributos y ese sería el nuevo tipo de campo, los campos condicionados. Para resolver el problema de los datos que se estaban poniendo abiertos, como viene siendo la moneda o como vienen siendo las claves del país, se están agregando en el nuevo anexo 20, 23 catálogos y algunos de ellos se aceptan internacionalmente, en particular son el catálogo de países, el catálogo de subdivisión de países que en nuestro caso son las entidades federativas, los estados. Muchos de los catálogos, ustedes ya los conocen, están relacionados con los recibos de nómina y un poquito más adelante los podemos estar detallando. En la última parte, en esta parte de la precisión, tenemos el registro y uso de las zonas horarias relacionados con el código postal de la ubicación. Lo que se va a hacer al registrar la factura electrónica es poner incluso la zona horaria y poner el código postal de la ubicación. El fin de que se tenga esta información es para evitar problemas en que se tienen los pasos de un día al día siguiente y por no tener clara la zona horaria nos pudiera causar problemas, en particular en cambios de mes y los casos que hemos visto más críticos son cuando hay un cambio de ejercicio. Entonces, con esto ya ubicamos correctamente cuándo se hizo la emisión de la factura. Otro de los casos que estamos evitando es, por ejemplo, cuando se emite una factura en una zona horaria que está adelantada respecto de nosotros. Viendo en la zona central, si se hubiera emitido en Quintana Roo, están adelantados un ahorro con respecto a nosotros. Si recibíamos la factura y la comparáramos directamente con la zona horaria del centro, diríamos, es una factura que viene del futuro, esa factura está mal hecha. No la podemos certificar. Sin embargo, por esta aclaración de que es la zona horaria de Quintana Roo, entonces es válido que nos emitan una factura que tiene esa diferencia. El siguiente grupo de áreas de oportunidad son los errores en los importes y en los cálculos de los impuestos. Aquí lo que se está haciendo es, de la factura que tenemos, emisor, receptor y el listado de conceptos, para cada concepto se va a estar registrando los impuestos trasladados y retenidos que le correspondan, como está establecido en la ley. Actualmente lo que se hace es que se tienen todos los conceptos listados en la factura y hasta el final se pone un resumen de los impuestos que correspondieron en traslado y retención. Sin embargo, se están dando algunas diferencias porque al acumular la información y al hacer el cálculo al final, no corresponde exactamente como está establecido que se tiene que hacer por cada concepto el traslado y la retención de la información. Y por otro lado, tenemos importes positivos. Esto se está haciendo porque hay prácticas que se han implementado para poder registrar las operaciones comerciales registrando anticipos o registrando cantidades que quisieran disminuir de un concepto, pero lo están registrando en un concepto que no es una sección de la factura que no es adecuada. En el caso, por ejemplo, de un anticipo, lo que se hace es emitir una factura inicial, se emite la factura con el importe completo y en esta situación la factura que debería tener el importe total, como lo establece la regulación, se pone el importe total y se le resta el anticipo para que quede registrado en la factura cuál es la cantidad que tiene pendiente de fago el contribuyente. Esta es una práctica que vamos a corregir. Al hacer que todos los importes sean positivos, ya no va a ser posible hacer esta resta y en un momento más les explico cómo se va a hacer la generación de las facturas con pagos parcialidades y que tenga facturas y pagos. El siguiente grupo de áreas que tenemos son la necesidad de tener información para simplificar procesos. Lo que estamos buscando es que si las empresas o las personas están generando sus actividades económicas normalmente, en el momento en que tengan una obligación por cumplir que sería la emisión de la factura, en este caso, integren toda la información que sea necesaria. Al generar la factura nosotros tenemos la información y ya el contribuyente cumplió con su obligación fiscal. Que no sea necesario que después de que están operando normalmente tengan que hacer algunas operaciones posterior que son las declaraciones y tengan que estarlas mandando. Algunas declaraciones estará buscando simplificarlas si la información ya la tenemos de origen. Para esto es lo que estamos haciendo con agregar la información de la determinación de los impuestos y en una sección muy particular es la información aduanera. De aquí para profundizar un poco más acerca de qué se refiere. La información aduanera tenemos actualmente que si una persona hace una importación, esa importación la obtuvo a través de un pedimento. Cuando haga la venta de primera mano de esa información, de esos productos, debe agregar la información del pedimento con el cual obtuvo esa internación de la mercancía. Y la segunda parte es cuando un mexicano está haciendo la exportación, tiene que generar la factura hacia el importador extranjero y se está agregando información allí acerca de la operación de aduanas. Con lo que vamos a buscar de esta manera es que al generar la factura se pueda estar simplificando la operación aduanera y el pedimento lo podemos simplificar y estas operaciones puedan ser mucho más fluidas y mucho más ágiles. El siguiente grupo tiene que ver con mejorar los elementos para identificar y clasificar a los contribuyentes. Por este lado lo que estamos haciendo es que el RFC del receptor ahora ya se va a poder verificar. En la situación vigente, el RFC simplemente verificamos que cumpliera con un patrón. Si cumplía con el patrón era algo válido. Sin embargo, no todos los RFCs o todos los textos que cumplen con este patrón, efectivamente están inscritos en el SAT. Ahora sí se va a poder hacer la verificación y, por supuesto, si un RFC no está inscrito en el SAT, la factura sería inválida y no sería certificada. El proveedor de certificación es el que va a hacer la verificación. Aquí hay un punto importante para todas las empresas que tengan sus listados de RFCs o sus clientes. Es tiempo de estar revisando que la información de los RFCs sea correcta para que cuando se haga una implementación más adelante ya no tengan un problema de empezar a revisar los RFCs. De parte del SAT se están ofreciendo servicios, por ejemplo, en los recibos de nómina, para que puedan registrar ya sea individualmente o grupos de RFCs. Lo recibe el SAT y les dice este RFC está inscrito o este RFC no está inscrito. Y con eso puedan ir depurando la información que en su momento va a ser requerida y va a ser necesaria para hacer la generación de los comprobantes. La siguiente parte la tendríamos con respecto a la validación del régimen fiscal del emisor. Tenemos esta información registrada en la factura electrónica desde hace ya algún tiempo. Sin embargo, por algunas situaciones se permitió que se estuviera utilizando una leyenda como el no aplica o algo semejante. Esta información es de utilidad incluso para ustedes los contribuyentes porque al recibir una factura pueden saber con el régimen fiscal a cuál de los regímenes fiscales que tengan registrados se puede hacer la acumulación del ingreso que están teniendo. Entonces lo que se va a hacer es que este atributo ya no va a ser posible que se ponga el NA y van a tener que poner el régimen que le corresponda que tenga escrito el contribuyente que está emitiendo la factura. Este, por cierto, el régimen fiscal es uno de los catálogos que se están listando. La siguiente sección son mejoras en el recibo de nómina. El recibo de nómina actualmente es un comprobante como una factura, sin embargo debe ser un comprobante de egresos porque lo está expidiendo el patrón, no lo expide el trabajador y se está ahí registrando la información en un complemento. Para buscar que se pueda aclarar este tipo de documento estamos separándolo de lo que son las facturas y generamos un nuevo documento que es el comprobante de nómina, el recibo de nómina. Ahora va a ser más fácil que se puedan agrupar las facturas y poderlas procesar. En los casos anteriores se tenía que estar discriminando si fuera ingreso o egreso y si fue de egreso que sí tiene el complemento para saber que efectivamente fue un recibo de nómina. Adicionalmente, los recibos de nómina como los tenemos actualmente no incluyen la información para lo que son el detalle de los gastos de separación como son jubilación, indemnización y haberes del retiro. El tener esta ausencia de información nos hace no tener la información completa que por ejemplo hoy están obligados a presentar a través de la declaración informativa múltiple de la famosa DIM. Al tener la información en el nuevo recibo de nómina ya va a ser posible que esta información llegó desde el momento en que generaron la nómina y pueda ser no necesario que nos entreguen la DIM, dar de baja esa declaración. Y tenemos por allí otros casos en los cuales tenemos percepciones, deducciones, pero hay algunos errores porque en la sección de percepciones tenemos registrado el subsidio para el empleo y algunos otros conceptos que no necesariamente se tienen que sumar para hacer una determinación del impuesto sobre la renta que se tiene que retener. Para esto muchas empresas y muchos proveedores de soluciones lo que han hecho es que en lugar de registrar el subsidio para el empleo en la percepción lo trasladan a las deducciones, pero para que no resulte que es una resta del ingreso nos ponen una deducción negativa. Aquí se da ese doble efecto de los impuestos negativos y de que hay errores de donde se está registrando la información en realidad. Para corregir esta situación se están agregando nuevos elementos al recibo de nómina para aclarar en dónde deben quedar ubicados y evitar este tipo de errores. El último grupo que tenemos aquí identificados es la mejora en las facturas cuando están pactadas para que se haga un pago en parcialidades. En el código se indica que se les van a establecer reglas para cómo generar este tipo de facturas y las prácticas que se tienen actualmente es como la que comenté previamente, se hace un anticipo y una factura o se hace una factura y después varias facturas que tienen relación con la primera. Sin embargo al ser facturas no están reflejando la información que realmente se está pagando. Lo que se está dejando en esta nueva versión es que vamos a tener una factura y vamos a tener un documento que es un comprobante de pago. El comprobante de pago ya va a ser muy claro con respecto a la relación de la factura original de pago en parcialidades que es la factura, que es la suma de los pagos y va a quedar plenamente identificada la operación. Y de esta manera también vamos a poder hacer esa separación que nos daban de tengo una factura inicial, tengo una factura de pagos pero las dos parecen facturas y si las proceso todas juntas pudiera acumular todos los ingresos y tener ingresos adicionales. Ya se van a hacer la separación. Con esto en resumen, los principales cambios que se están realizando en la factura son en la factura electrónica normal, se están incluyendo las reglas de validación para confirmar la congruencia de los datos y de hecho esto va a ser en todos los tipos de los documentos. Se están estableciendo catálogos para que la información ya sea muy clara y donde alguien puso una clave, todos conozcamos qué significa ese valor y se puede interpretar correctamente. El uso de las zonas horarias relacionado con el código postal del emisor para simplificar el registro de información de domicilios y el registro de en qué momento efectivamente se hizo la operación. La segunda, tenemos el recibo de nómina que es un nuevo documento. Este nuevo documento incluye información de los pagos por separación que previamente no se tenía y que nos puede ayudar para que se pueda simplificar una obligación posterior que es una declaración. Es información para que se dé la separación de las percepciones no sujetas a los impuestos con relación a otros ingresos que simplemente recibieron y que aquí lo que vamos a hacer es agregarles una sección para poner otros pagos. Y finalmente se está agregando una sección o una forma en la cual van a poder hacer un registro de las retenciones que hubieran hecho en exceso a un trabajador puedan devolvérselas y dejarlas registradas en el comprobante. La última que tenemos son el nuevo documento que es el comprobante de pagos, que esto nos va a ayudar a simplificar este modelo de pago en parcialidades y al tener un documento de pago en el cual se tiene información acerca de los importes pagados, cuentos origen y destino, las empresas van a poder utilizar esta información para que en su sistema se puedan procesar automáticamente y hagan conciliaciones. Tenemos muy presente que estas actividades de conciliación a las empresas les implica mucho trabajo, pueden ser incluso actividades manuales y les llevan mucho tiempo. Al llegar a esta parte van a poder aprovechar que la operación de conciliación va a ser automática, va a ser muy rápida y la cantidad de errores va a ser muy baja. En esta sección no la estamos mencionando, desde la versión vigente tenemos el documento de retenciones, el documento de retenciones prácticamente no cambia y estos serían los cuatro tipos de documentos que van a estar en la nueva versión, la factura normal, el recibo de nómina, el comprobante de pagos y el recibo de retenciones. Con esto pasamos a dar una serie de ejemplos de cómo se estarían viendo las nuevas facturas. La nueva factura, el nuevo anexo 20, no está buscando hacer una mayor complejidad de la operación, sino tener mayor calidad de la información y tampoco estar pidiendo información adicional que no se tuviera ya en la operación normal de las empresas. En la factura anterior teníamos alrededor de 17 campos para hacer la factura más simple, que la factura más simple sería una que no tenga impuestos saludados ni retenidos. Y en esta nueva factura estamos llegando a 14 campos necesarios, entonces incluso ya hubo una disminución de la cantidad básica. En esta imagen podrán ver que entre los datos, por ejemplo, de emisor y receptor, contener el RFC es el único dato necesario para poder expedir la factura. No es necesario contar con el nombre, no es necesario contar con los domicilios. Después tendríamos lo que que son la fecha, hora y lugar de expedición. Y los elementos para estar registrando los conceptos. Si pasamos a la siguiente, por favor. En el siguiente ejemplo tenemos cuáles son los puntos que podrían estar generando alguna preocupación acerca de este nuevo modelo. Uno de ellos es, al hacer que el régimen del emisor de contribuyente sea obligatorio, habría una cierta preocupación de cómo generarlo. Pero ya lo vamos a generar a través de un catálogo y en un ejemplo posterior les decimos cuándo va a ser obligatorio o cuándo no. Después, con respecto a la zona horaria, se va a poner la fecha, la hora y la zona horaria para que quede claro en qué momento se hizo. Y esto, en general, quienes tengan un sistema para poderlo registrar, va a ser tan simple como decir, emite la factura, el sistema va a tomar el formato y lo va a llenar en el formato adecuado. Quienes tuvieran que hacer este registro manualmente, que esperaríamos que sea muy poca la gente, porque lo pueden hacer a través del propio servicio que da el portal del SAT o las herramientas que les den sus proveedores de servicios, sí se tendría que estar agregando la fecha y la hora que nos identifica la zona horaria. Con respecto al lugar de expedición, lo que se está haciendo es crear un campo de texto en el cual podían poner información, por ejemplo, el municipio y el estado. Y para que quede más acotada la zona donde se está emitiendo la factura, se les está pidiendo en esta nueva versión que solamente nos pongan el código postal. De esta manera podemos saber en qué zona hicieron la emisión de la factura sin necesidad de que nos den todo el detalle del domicilio. De hecho, se va a simplificar hasta en esta parte la necesidad de poner los domicilios. El código les establece que lo que es el domicilio de la matriz se pudiera incluir, no es necesario, pero si emiten la factura en una sucursal, ahí se estaba obligado poner el domicilio de la sucursal. En esta modificación, con que nos pongan el código postal de la sucursal, va a ser suficiente y se va a dar por cumplido el registrar el domicilio. Para muchos les puede causar alguna preocupación en que en su factura no tenga los domicilios registrados porque comercialmente se los puedan estar solicitando y si no les pudieran rechazar la factura. En la factura básica no va a estar, sin embargo, vamos a dar un complemento para que puedan integrar esta información. La siguiente parte es la existencia del RFC del receptor que comentamos hace un rato. Hay que estar trabajando ya en esta validación de que los RFCs efectivamente existan para que no se tenga un problema posterior. En la parte de las cantidades y de los importes por cada cantidad, se va a estar haciendo una homologación para cómo hacer el cálculo y cómo llegar al redondeo. ¿Por qué hay un redondeo? Siempre las cantidades por los precios unitarios, las multiplicaciones, nos pueden dar alguna diferencia adicional a la cantidad de centavos, por ejemplo, que puede tener un peso. Al establecer qué tipo de moneda es la que se está utilizando en la factura en general, los importes deben estar registrados hasta esa cantidad de decimales que soporte la moneda. En algunas facturas que hemos recibido nos pueden dar decimales, 6, 7 decimales de un importe. Cuando el importe en realidad, cuando se paga, llega hasta centavos y debería estar recortado hasta esa cantidad como lo establece la ley monetaria. Entonces, con esta nueva característica de que se tiene que redondear, tenemos que establecer cómo hacer el cálculo para que todos tengamos el mismo entendimiento y no se den diferencias en la que yo hice un cálculo y veo que son dos centavos más y tú tienes un cálculo que tiene los dos centavos de menos, entonces la factura está mal hecha. La última parte que tenemos aquí es la forma de pago que pudiera ser a través de parcialidades o no es la exhibición y la de parcialidades. Este método de pago ayuda a simplificar su generación y había cierta preocupación. De hecho, habría comentarios de muchas empresas de que la forma de pago con una factura y muchas facturas era complicada. Con esto se está simplificando. El siguiente ejemplo sería cómo vamos a revisar el régimen fiscal del contribuyente. Supongamos que tenemos una persona física, tiene dos regímenes registrados en el SAT. Uno es el arrendamiento y otro es la persona física con actividades empresariales. Este es un atributo, un campo que va a ser condicionado. Si el contribuyente tiene un solo régimen, entonces si quiere lo puede poner. No va a ser necesario que lo ponga. Pero si es una persona que tiene varios regímenes para poder identificar a cuál de los regímenes está acumulando ese ingreso, entonces se va a tener que hacer el registro y esta va a ser la condición. Va a ser conocido si una persona tiene más de un régimen para poderse lo validar. Es decir, si yo tengo un solo régimen, puedo omitirlo y no me va a ser rechazada la factura. Pero si tengo dos regímenes y no puse uno, entonces me va a ser requerida el registro de ese dato y no se va a hacer la certificación de la factura. Y por último, tendríamos que este régimen fiscal también tiene que estar registrado en el SAT. En el caso que estamos poniendo, si tiene arrendamiento y tiene persona física con actividad empresarial, pero cuando hace la factura le quisiera poner que es el régimen de incorporación, no está registrado en ese régimen, entonces también sería rechazada su factura. En el siguiente ejemplo, estamos viendo el listado de los RFCs. Los RFCs van a ser verificados. Va a estar disponible esta información para que se pueda conocer si existe o no existe dentro del SAT y para lo cual se estará buscando tener servicios que simplifiquen la verificación de si está registrado o no registrado. En el siguiente ejemplo, aquí lo que estamos viendo es la lista de los 23 catálogos que se están incluyendo. Mencionamos al principio que el país y Estado son catálogos internacionales. El código postal es el catálogo que tenemos publicado a través del servicio postal y sin embargo aquí se pueden registrar los catálogos que tengan registrados en nuestra base de datos. Lo que usted ha registrado no puede ser registrado en esta información. Tendríamos los catálogos de monedas que también es un catálogo internacional y que nos establece incluso las fracciones de las monedas que pueden ser desde que no tenga decimales hasta que inclusive llegue a tener cuatro decimales. Y así nos iríamos con cada una de ellas. Va a haber información de aduanas, información de nóminas. En el siguiente ejemplo, está cómo se va a hacer el cálculo y redondeo de las cifras. Aquí tenemos en la factura que hay una cantidad de una pieza, la unidad de medida que tenemos aquí no aplica, la descripción es una asesoría y el precio unitario serían $2,000. El importe de $13,66. Estamos considerando que esa cantidad pudo haber sido redondeada y que realmente tenía más decimales después. Para que no se dé la operación directa del $14,16 por el $13,66 y la cantidad nos diera un importe que al redondearlo pudiera darse una diferencia incluso mínima y pudiera ser rechazada, vamos a considerar que la cantidad hubiera sido en lugar de $14,16 $14,15, no $14,50 por ejemplo, que es el que haría que se suba al $14,16 y la cantidad inferior del $13,66 sería $13,65, que redondeado nos hubiera dado un incremento en ese último número. Si hacemos la multiplicación de estas dos cantidades que son el límite inferior, podríamos saber que el producto de estas cantidades podría dar $193,28 por ejemplo. Ahora nos vamos al otro extremo. El $14,16 en realidad pudo haber venido de un $14,16,49 que no lo lleva a un $14,17. Al redondearlo o truncarlo se quedó en $14,16. Ya tendríamos un límite inferior, el límite inferior y el límite superior, que en este caso sería $193,57. Si en la operación el emisor de la factura nos dice que la cantidad fue entre $193,28 y $193,57, sería una cantidad válida porque pudo provenir de algún redondeo y con esto vamos a evitar esas diferencias. Incluso que se pudiera dar alguna percepción de, oye, en estos casos de los redondeos tendría que haber una tolerancia de estas cantidades. La tolerancia realmente va a ser esta operación, el límite inferior, límite superior, y con eso damos por qué la operación fue correcta. El siguiente ejemplo. Este ya es la emisión de las facturas de pagos en parcialidades. En nuestra situación actual tenemos duplicidad de información porque al emitir una factura que debería ser la factura por el total de la operación, estamos poniendo una cantidad total y después tenemos que generar las facturas parciales por cada uno de los pagos, en los cuales muchas de las veces nos dicen, son los mismos conceptos, pero como esta factura que está pagando es por una cantidad menor, hacen recálculos y nos dicen en lugar de ser los $300 pesos que tenemos en la factura original, primer pago por $150, nos ponen las cantidades con una, digamos, la mitad de la operación, y adicionalmente como la factura pide los impuestos a los dados, tienen que recalcular los impuestos que se pagaron en este documento. Y adicionalmente se tendría que estar pidiendo algunos otros datos, como puede ser qué número de operación fue y con qué otro se está relacionando. Lo que se está previendo es que se va a hacer la factura, tal cual como un documento de factura, y se van a estar generando comprobantes de pago, que es uno de los cuatro tipos de comprobante que vimos al principio, y en el comprobante de pago solamente nos va a estar diciendo cuál es el importe que se pagó. De esta manera ya no es necesario estar haciendo recálculos, no tenemos información duplicada, y la información del pago nos va a dar el detalle necesario para conocer que la factura fue pagada. En la siguiente lámina podemos ver cuál es el tipo de información que se está registrando en el documento de pagos. Aquí ya se está poniendo la fecha, la forma y la moneda. La forma de pago, y haciendo referencia a la factura vigente, es un campo que se ha venido cuestionando, porque al momento de hacer la operación no se conoce exactamente la forma y el método de pago. Puede ser un convenio comercial en el cual digan, voy a hacer un pago en una sola exhibición y te lo voy a hacer en un cheque, sin embargo cuando se da el pago en realidad es, oye no me alcanzó, te voy a pagar imparcialidades, te doy la mitad, y por supuesto el que está cobrando no va a decir, no te lo voy a cobrar, porque acordamos algo, es tienes dinero, yo te lo recibo. Y va a ser en cheque, no sabes que te lo doy en efectivo. Al tener estas diferencias, la factura vigente permitió que se estuvieran dando las formas de pago con un no aplica o no la conozco en este momento. Cuando se generan los comprobantes de pagos, en ese momento se hizo la transacción, por lo tanto este dato es conocido, y se va a estar quitando lo que es la factura general, que nos causaba un problema y solamente se va a registrar en el comprobante de pago. Vamos a tener identificación de la moneda, porque puede ser pagada una factura en una moneda distinta, y por supuesto sería necesario el tipo de cambio. Aquí es un caso más de un campo que es condicionado, si la moneda es el peso mexicano, no es necesario tener el tipo de cambio, pero si la moneda es una moneda extranjera, es necesario que se registre el tipo de cambio. Después tendríamos el importe y datos de las cuentas origen y destino. Estos datos van a ser también condicionados al tipo de pago que se esté haciendo. Si es un efectivo, no existe una cuenta origen y una cuenta destino. Si fuera por ejemplo una transacción a través del sistema SPAY, que es una transferencia interbancaria, existen dos bancos e incluso existe una firma electrónica de la operación. Si tuvieran ese dato, se pudiera estar registrando aquí, y este dato puede dar todavía mayor certeza de que la operación se ejecutó. Finalmente, en la práctica, sabemos que si un proveedor me está emitiendo facturas durante un mes, no necesariamente al llegar la factura yo le hago un pago. Al final del mes se acumulan las facturas y hago un solo pago para pagar todas las facturas que no se me fueron acumulando. Para poder atender esto, se están haciendo los documentos relacionados. Entonces se indica, este es el comprobante de pago, el pago es por ejemplo por 100 pesos y estoy pagando dos facturas. La factura 1 es por 50 pesos, la factura 2 es por 50 pesos, y de esta manera ya se puede relacionar el pago con una o varias facturas y poder hacer este cruce, incluso simplificándolo, de no tener que hacer una operación uno a uno. El siguiente caso que tenemos, ya sería un ejemplo con datos de cómo se estaría llenando, este es un ejemplo, diríamos, de los más completos, en los cuales, en la parte izquierda tenemos la fecha, quiénes son el emisor y el receptor, y del lado derecho tendríamos que se está pagando una factura que fue pactada originalmente en parcialidades, nos indica que la parcialidad número uno, tenía un saldo anterior, cuánto se está pagando en este comprobante y cuál es el saldo pendiente, pero como fue hecho a través de un SPAY, en la parte de abajo estamos viendo que nos indica cuál es la cadena que generó, el sello que generó el emisor, el banco que confirmó esta transferencia. Pasamos a la siguiente. Como conclusión de las modificaciones que se están buscando, es esta actualización a lo que es la factura electrónica, está buscando tener posibilidades de poder disminuir obligaciones fiscales y las cargas administrativas que se están dando hacia el contribuyente. Al tener información nosotros ya acerca de estas operaciones, podemos darles mayor información para los casos de las declaraciones o de las informativas que ustedes tienen que presentar, en las que tenemos información, se las podamos dar prellenadas. Un caso que seguramente ya conocen ahorita es precisamente la declaración anual de personas físicas, pero también puede estar relacionada con la presentación de las declaraciones provisionales mensuales. Las reglas que se están poniendo van a hacer que la factura sea consistente, que ya no se tengan discrepancias de la información y por lo mismo, en el último punto que tenemos, ya no habría ese rechazo de las facturas porque están mal calculadas, porque están más llenadas. Al ser un documento electrónico con toda la información consistente, se pueden integrar a los sistemas, los sistemas hacer procesamientos automáticos y ayudarles a que ustedes sean más eficientes en su operación. Este sería el final de la presentación, estaríamos abiertos a una sesión de preguntas y respuestas. Así es, Juvenal, en este momento vamos a pasar al área de la contestación de preguntas y respuestas que nos hicieron llegar a través de este medio. Alejandro Castrejón nos manda la siguiente duda. Gracias por este evento. ¿Alguna fecha para la publicación oficial de este nuevo estándar y cuándo entraría en vigor? De acuerdo, muchas gracias Alejandro. No tenemos ahorita una fecha de publicación oficial, se va a hacer la publicación, lo más seguro, en el segundo semestre de este año. Y con respecto al tiempo de implementación o el tiempo para hacerlo obligatorio, se está haciendo una evaluación de los tiempos que son necesarios para que tanto las personas como las empresas puedan hacer los cambios para que esto sea viable. Entonces, cuando se tenga esta información, se dará la publicación y se les dará un plazo tanto de implementación, seguramente un plazo para que esta modalidad esté conviviendo y posteriormente un plazo para que ya sea obligatorio para todos y quitemos la versión previa. Entonces, esa parte todavía está en evaluación y se la esperaremos a conocer oportunamente. La siguiente es Eden Copus Vielma. Nos pregunta, ¿en el caso del método de pago, se pondrá la clave o el concepto a partir del 5 de junio? En el caso del método de pago, se publicó en la segunda resolución miscelánea una regla en la cual se establece que se tiene que colocar una clave en el método de pago. Esa clave está condicionada a que hagamos una publicación de un catálogo, que ese catálogo se estará publicando durante el día de hoy y está previsto en la regla que se publicó en la segunda resolución, que entre en vigor a los 30 días de que se publique la segunda resolución. Esa fecha, como bien lo mencionas, es precisamente el 5 de junio. Sin embargo, tenemos presente que al estarles dando la información del catálogo en estos momentos, no es viable que lo puedan ejecutar a partir del próximo domingo. Por lo tanto, se estará poniendo un texto, una aclaración de a partir de cuando lo tienen que implementar ustedes en el momento en que se publique el catálogo. La siguiente pregunta que tenemos es Fabiola Arbizu, el catálogo de métodos de pagos que se va a utilizar a partir del día 5 de junio del 2016, ese que se incluye en el anexo 24, la doctora Fabiola. Muchas gracias, doctora. El catálogo que se va a estar publicando va a ser referencia a la regla. Le va a decir, este catálogo que estamos publicando es el que se debe aplicar para la regla. Creo que es la 7137132. De este catálogo que se va a publicar, con respecto al catálogo del anexo 24, no hay una diferencia mayor en cuanto a los valores. Sin embargo, hay algunos valores que están en el catálogo de contabilidad que se utilizan para fines contables y que no se van a incluir en este catálogo que se les estará publicando al día de hoy. Por lo tanto, muy concretamente de su pregunta, no es el catálogo que está en el anexo 24, no es el catálogo de contabilidad. Se les va a dar un catálogo, que es un subconjunto del que está en contabilidad y que les va a indicar los valores que se van a estar registrando para fines de la facturación electrónica. Oscar Lira, ¿la fecha y hora del comprobante se expresará en UTC? Oscar, la fecha y hora no se va a expresar en el formato UTC, se va a expresar en la hora local. Por ejemplo, ahorita son las 12.48, se tendría que poner la fecha 12.48 o 25 y vamos a poner la zona horaria que tenemos aquí en la Ciudad de México, menos 5.00. Ese va a ser el formato que se va a registrar y por eso es lo que se está buscando, que al registrar el dato de la fecha y hora sepamos exactamente en qué momento se hizo y en qué lugar. Belén Segura. Buen día. ¿Cómo descargo el formato de pago de impuestos para pagar IVA, IEPS o ISR de Persona Física Régimen de Incorporación Fiscal, ya que no aparece al enviar mi declaración? Bien, en este caso, recuerda también que nosotros podemos apoyarte en este tipo de dudas a través de nuestro apartado de preguntas para que nuestros compañeros especialistas te puedan brindar esta información. ¿Van a tocar el tema del complemento de comercio exterior al CFDI? ¿Qué tal, Patricia? El objetivo de esta sesión está más orientado a comentarles los cambios que estamos haciendo en el anexo 20, la factura electrónica, y que vamos a implementar. El complemento de comercio exterior es un tema que es razonablemente amplio y que no tendríamos tiempo para tocarlo en este momento. Se estaría previendo alguna sesión posterior. Brian Olvera, ¿estos cambios en el CFDI se actualizará si uso la aplicación gratuita del SAT? ¿Qué tal, Brian? Efectivamente, cuando se haga la implementación de esta nueva versión, el servicio que proporciona el SAT gratuito para que generen sus facturas va a tener esta nueva versión y ustedes lo van a poder utilizar gratuita en ese ambiente. Estrellada 99. En caso de que un cliente no tenga RFC, ¿se le asignará el RFC genérico? De acuerdo. En las facturas, todavía vamos a estar considerando el uso del RFC genérico. Para este caso, en general son para operaciones en punto de venta hacia un cliente final que no va a utilizar la factura para fines de acreditamiento o deducción. En esos casos va a ser válido que se genere el RFC genérico, que lo asigne, para poder generar la factura. Jonathan Esteves Rivera. Buen día. Soy el responsable de los ajustes en la programación. ¿Cómo puedo programar el valor que será generado en la emisión del CFDI si aún no contamos con el catálogo? Jonathan, el día de hoy estaremos publicando este catálogo. Ya vas a tener insumos para poder hacer la programación y dentro de la publicación del documento dirá a partir de cuándo lo tiene que hacer. Por lo tanto, vas a tener un tiempo disponible para hacer esta modificación. ¿Qué tal, Brian? No es necesario. Igual que tenemos los sistemas actuales, vas a poder contar con las versiones gratuitas, la versión de SAT, inclusive las versiones gratuitas de los proveedores, para que puedas emitir tu facturación. No es necesario comprar un producto comercial. Nancy Martínez nos pregunta. ¿Cuando el receptor de la factura es gobierno a dependencias, sí exigen que lleve todos los datos como nombre y domicilio no las reciben si solo lleva el RFC? De acuerdo, Nancy. Lo que estamos haciendo aquí es que, aunque la estructura base del anexo 20 no tenga esa información, se va a poder agregar a través de un complemento. Entonces, si es un requisito que les están exigiendo, lo van a poder cumplir. Claudia, Giselle Osuna Domínguez. ¿O sea que el emisor, en vez de poner toda su dirección, puede poner solo su código postal? Es correcto, Claudia. Componer el código postal va a ser suficiente para identificar el lugar de expedición. Víctor Manuel Ojeda Pineda. ¿El régimen de incorporación fiscal también estará sujeta a estas modificaciones? Gracias. Sí, la factura una vez que entre en vigor, aplica para todos los contribuyentes y las modificaciones que sean necesarias en este segmento también se van a aplicar. LCP Marta Salazar. ¿Entonces las transferencias, el banco automáticamente las va a sellar? Las transferencias electrónicas que son a través del SPEI, hoy hay un estándar en el cual el banco genera este firmado. Cuando se estén dando a través de este modelo, efectivamente el banco va a generar una firma y va a ser automático. Conforme se puedan estar avanzando estos modelos de generación de comprobantes de pago, otras modalidades van a entrar en la generación de este sello y se van a poder estar integrando en el comprobante de pagos. Teresa Pérez Salazar. ¿Qué pasa cuando la forma de pago es por anticipado y desconoces el origen de la cuenta? ¿Qué tal Teresa? En el caso del comprobante de pago, la sección del documento relacionado es una sección que se puede omitir. Por lo tanto, puedes generar el comprobante en el cual dices, hay un que paga, quien lo recibió, que importe se recibió. Este documento se queda, por decirlo así, pendiente para que cuando se haga la emisión de la factura, la factura se relacione con el pago y ya quede aclarado el origen del recurso. Zatcal Consultores. En el caso de método de pago, si el pago se realiza con tarjeta de débito, ¿qué se pone en método de pago? ¿Transferencia o efectivo? De acuerdo, de aquí quiero entender que la pregunta es porque en el catálogo que tenemos publicado del anexo 24 no viene tarjeta de débito, viene tarjeta de crédito. En el catálogo que estamos por publicarles hoy, sí viene tarjetas de crédito, tarjetas de débito y tarjetas de servicio. Consultoría Integral Cozumel. ¿Será necesario actualizar mi facturación electrónica o componer la clave según corresponda en el campo que tengo para el método de pago? ¿Se da por cumplida la regla? Efectivamente, la regla solicita que se ponga la clave. Componer la clave está cumpliendo con la regla. Baltasar Moreno. ¿El catálogo de códigos postales será el de Cepomex? ¿Qué tal, Baltasar? Aquí hay una situación que es relativamente frecuente de duda acerca de este catálogo. Hay un catálogo oficial que es el que publica Cepomex y nosotros en nuestras bases de datos tenemos registradas la información de los domicilios que ustedes nos declararon. Va a ser viable que utilicen un código que Cepomex reconoce o el código que ustedes registraron con nosotros al hacer su inscripción. Cualquiera de los dos códigos lo van a poder utilizar. ¿Qué requisitos deberá cumplir una factura emitida en el extranjero? ¿Qué tal, Cati? Aquí creo que ya buscando entender tu pregunta se referiría a una factura que es emitida por un nacional que está emitiendo a un extranjero. En ese caso, si es una operación de exportación, se tendría que estar generando adicional a los datos base de la factura, agregando el complemento de comercio exterior. Si no fuera ese el caso, podría ser una exportación de un servicio. No sería obligatorio poner ese comprobante. En el caso, como lo leí de tu pregunta, es qué pasaría con un extranjero que me está emitiendo una factura a mí en territorio nacional. Ese caso queda fuera de nuestra jurisdicción. Ellos deben cumplir con su regulación fiscal nacional de su país y esa factura es lo que deben de cumplir para emitirla. Exactamente. Javier Vergara. ¿Los comprobantes de pago deben incluir estos mismos cambios o alguna leyenda en específico? Los comprobantes de pago. Para la nueva versión van a tener las características que estamos mencionando. En la versión vigente todavía no tenemos un comprobante de pago. De hecho, estamos trabajando en que se pueda generar una factura con un complemento para pagos y que de esa manera puedan estar registrando los pagos. En los comprobantes de pago que tienen hoy, estaríamos entendiendo que sería tengo una factura, emito una segunda factura para registrar el pago. Efectivamente, en esta factura que está reflejando el pago es donde se va a tener que poner. En la factura original, como está en la regla, dice que si no conoces el método de pago, pues ahí le vas a poner el INEA. Cuando hagas el segundo documento, en el segundo le vas a poner la clave. Raúl Jiménez. Si en un CFDI recibido el IVA del XML es distinto al del PDF, yo puedo acreditarme el IVA. Y si no, ¿qué procede? De acuerdo a la normatividad, el documento que es válido es el XML. El PDF solamente es una representación que presume la existencia del XML. La información que tengas en el XML es la cantidad que puedes acreditar. Norberto González. En factura global, ¿qué método de pago se pondrá? En mi caso, se pagaron en efectivo y tarjetas bancarias. De acuerdo. Esta creo que sí la estaremos buscando atender a través de los canales. Así es, enviados a través de los medios que tenemos de atención, a través de Facebook, en SAT México, en Twitter, arrobaSatMX y ahí podemos apoyarte. Jairo González. En el caso de impuestos locales del gobierno del estado de Oaxaca, donde, de acuerdo con su ley de ingresos, toda compra que realiza causa una retención. ¿Cómo se podrá realizar en este nuevo anexo 20? En el nuevo anexo 20 está previendo la operación semejante a la que tenemos en el vigente. Ustedes van a hacer el registro en la factura normal con los conceptos y van a tener el complemento para los impuestos locales y de esta manera puedan reflejar este tipo de operaciones. Abel Mendoza. ¿El documento de pago será un CFDI independiente a la factura? Es correcto, Abel. Va a ser un nuevo documento, un documento distinto de la factura, para que se pueda identificar qué es factura y qué es un pago. Son dos documentos distintos. Soluciones Excel más fácil y más rápido. La regla 27132 menciona que se debe de colocar clave y concepto del método de pago. Ese dato en el anexo 20 solo admite un campo de texto. ¿Se deberá colocar así 01- efectivo? El valor que van a estar registrando va a ser la clave de la forma de pago, el método de pago. En este caso, en lugar de poner 01- que un efectivo, pondría solamente 01. Brian Olvera. Una pregunta. Si utilizo el sistema gratuito de facturación del SAT el día 6 de junio, ¿se actualizará la nueva versión? El servicio gratuito del SAT te está ofreciendo un campo para que tú registres la información. Por el momento, ustedes van a poder registrar la clave. Un poquito más adelante, van a poder darle algún clic para que seleccionen el método de pago y lo puedan registrar. Sí se basa en la actualización y por el momento van a poder cumplir con solo registrar la clave. José Eduardo Gómez Reynoso. ¿La ubicación en caso de la Ciudad de México se manejará Ciudad de México o México-Distrito Federal? Para la ubicación, la recomendación es que empiecen a utilizar Ciudad de México. Si utilizan Distrito Federal todavía es válido, pero en algún momento cuando se haga la expedición de las leyes correspondientes se hará el cambio de nombre y ya no sería válido. Así es que si empiezan a hacer el cambio, la transición va a ser más fácil. Juan Novelo. Solo para confirmar, ¿las claves para métodos de pago serían obligatorias 30 días después de publicado el catálogo o entra en vigor el 6 de junio? Una vez que se publica el catálogo, en el catálogo vendrá la leyenda de a partir de cuándo se debe de aplicar. De acuerdo, pues con esto hemos dado por concluido este video chat. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron y bueno, estén al pendiente nuestra próxima transmisión a través de este medio. Le agradecemos, licenciado, por la información que nos proporcionó. Estamos atentos con ustedes, señores. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a todos los que nos acompañaron.